Yo no me explico como el perico teniendo un hueco debajo el pico pueda comer No puede ser como el perico teniendo un hueco debajo el pico pueda comer A Guinaldo vienen y a Guinaldo van y el pobre perico no ha aprendido a hablar No tiene palabras para enamorar a su periquita, periquita real Yo no me explico como el perico teniendo un hueco debajo el pico pueda comer No puede ser como el perico teniendo un hueco debajo el pico pueda comer Este periquito es tan oriental que hasta Margarita quisiera llegar Desde Margarita hasta Cumaná a su periquita quiere conquistar Yo no me explico como el perico teniendo un hueco debajo el pico pueda comer No puede ser como el perico que siendo tan oriental el periquito no sepa hablar Yo no me explico como el perico A su periquita quiere conquistar Yo no me explico como el perico 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 Gracias por ver el video. Yo no me explico, como el perito. No tiene palabras para enamorar. Yo no me explico, como el perito. Con ese pico y con ese hueco pueda beber, no puede ser. Yo no me explico, como el perito. A Guinaldo vienen y a Guinaldo van. ¡Gracias!